¿Es la casa Parlofión? ¿Sí? ¿Y usted es el que manda? ¿Un ingeniero que dicen que se da muy buena maña pa' meter la vocecica aderente un tubo de hojalata en forma de cachirucho y que en tiempo es la voz baja a dar vueltas en un plazo que es más negro que su cara? Pues al grano. Un servidor es nacido en Monzalbarda y enterado por un amigo que usted expresó nada al davas en esto del fonografo mi dicho. Si me contrata pa' cantar unas joticás pues si no cobraré nada con que me dio usted nada más seis mil duros por ca' placa mi conformo. ¿Con qué andando? Vamos, presta, impresionada. No has de besarme, mañica cuando estemos en la cuadra no has de besarme, mañica mira que das mal ejemplo que soltera la burrica mira que das mal ejemplo que soltera la burrica ¡Olé, olé! ¡Uy, qué majo es esto! ¡Uy, qué ríes! ¡Y el cielo las castañicas que se rienta! ¡Olé! ¡Y qué bien cantado! Y eso que hace tres días que estoy con enginias en el cuello y no es aquel señor alto tan delgaducho y tan feo que me estaba diciendo muecas cuando cantaba y maestro de orquestra pues aunque sea el sun sun cuerda la rea un empentón que le va a tolas narices por el suelo ¡Que cante otra! ¡Pus andando! ¡Prepárenos los instrumentos! Tan buena como tu madre No recuerdo que haiga santa Tan buena como tu madre Pero le encuentro un defeusto que se casa con tu padre Pero le encuentro un defeusto que se casa con tu padre Por vete el morrico ni vivo ni duermo la noche me paso y estoy asumiendo me gusta rondarte cantando la cosa para recordarte y estoy de la rivolta ¡Gracias! ¡Gracias!